Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una receta que fueron una de mis favoritas. Balls como estos fueron mis favoritos al perder peso porque podía comer mucho más comida por menos cantidad de calorías, haciéndome sentir más llena por más tiempo y así logré bajar 115 libras. Como pueden ver, este ball está literalmente del tamaño de mi cabeza, gigante la porción y solo 305 calorías por todo el ball. Vamos a comenzar, les quiero mostrar los ingredientes, lo que a mí me gusta utilizar y obviamente lo pueden hacer cambios a su gusto, pero eso es lo personal que a mí me gusta. Para mi verdura estoy utilizando brócoli y chile campana. Ustedes pueden utilizar los colores que a ustedes les gusta, a mí una persona me gusta el rojo, verde y naranja, son mis favoritos. Al igual aquí le pueden agregar champiñones, yo no tenía, pero normalmente también me gusta agregarle champiñones. Hay un montón de maneras que lo he hecho, no hay como que algo específico, pero créanme que esta es la base que les va a quedar súper rico. Estas son mis favoritas, salsas súper bajo en calorías, nomás me la cuido un poquito nomás por la sal, ¿verdad? Pero de ahí en más, pues yo no la añido ya más sal a mi comida porque estas salsitas tienen suficiente sal. Esos son el espagueti que yo lo estoy utilizando. Mucha gente que hace keto y esas dietas bajan carbohidratos los utiliza. Yo en lo personal no soy keto ni mucho menos, pero sí son bajos en calorías. Más que nada me gusta la textura, me gusta el sabor, saben ricas, tienen bien poquitas calorías, que fue lo que me atrayó. Y luego cuando miré que decía tofu, dije yo necesito probar esto. Y pues yo sabía de la otra marca que hacían, pero esta de tofu específicamente tiene 2 gramos de proteína. Que yo sé, 2 gramos no se escucha como nada, ¿verdad? Pero para 20 calorías que estamos hablando está súper bien. Hay otras cosas que a veces tienen 50 calorías y ni siquiera llevan 2 gramos de proteína. Ok, eso fue lo que me trajo ellas. Así que ustedes miran estas. Hay 2 marcas de estas que vienen así como en agüita. De esta clase de espagueti. Pero si encuentran estas de tofu, me lo van a agradecer. Pruebenla, se los juro que hasta mi esposo, él se lo comió y me pidió para su lonche. Ni supo la diferencia de que eran saludables o no. Ok, sorry. Mucha explicación, pero me quedé sorprendida yo. Obviamente vas a necesitar tu carne. Aquí ya tengo tantita carne específicamente para hacer stir fry. Así que ya viene toda cortadita, picadita, delgadita para esto. Y este es el costa que yo voy a utilizar. Puedo comer cositas así. Es que le dan más volumen y te llenan. Hay cuenta, puedes utilizar arroz. Pero yo en lo personal prefiero comer el doble porción de arroz de coliflor que comer la mitad y mucho más calorías comiendo arroz blanco. Porque no tiene nada de malo. Hay veces que yo como arroz blanco normal. Pero pues a mí la verdad me gusta. No me molesta el sabor de arroz de coliflor. Si ustedes nunca lo han probado, denle una chance y tal vez les gusta. A mí en lo personal me encanta. Y casi casi el 90% del tiempo siempre estoy comiendo arroz de coliflor. Ok, vamos a comenzar. Para sazonar mi carne, estoy utilizando ajo, cebolla en polvo y pimienta. Ustedes pueden utilizar sal, pero como les digo, creo que ya las salsitas ya tienen lo suficientemente de sal. Pero ahí sí es al gusto de ustedes. Por de mientras en mi microondas estaba calentando el brócoli y mi chile campana. Esto simplemente lo hago para que se asuavice y yo no utilizo más aceite de lo que ya suelta la carne. Es preferencia propia, honestamente. Aquí ya le tiramos la agüita a la pasta, como le quieran llamar. Y le voy a agregar mi salsa teriyaki. Y listo. Así de fácil es hacer esta porción de carne. Esto está listo en menos de 10 minutos. Un 2x3. Es lo que me encanta también de estos bowls. Súper fáciles. Y como les digo, llenan un chingo. Ahora, para la parte del cosa. Simplemente voy a sprayar un poquito de mi spray. Recuerden, esta cosa sí tiene calorías. Aunque yo sé que ya dice cero calorías. Sí tiene. Pero vamos a agregar nuestro cosa. Estoy utilizando con 40 gramos. No sé si les mencioné, pero obviamente como siempre, todo está en la cajita de descripción. Las medidas exactas con los macronutrientes. Para si les es de ayuda. Y voy a dejar simplemente que se sal conche un poquito. Se suavicen y todo. Y después, ya que estén casi listas, le voy a agregar ya mi salsita sweet and chili. Queda súper rico agregándole esto. Y listo. Mientras tanto, ya estaba calentando mi microondas. Mi arroz de coliflor. Y listo. Lo vamos a poner en nuestro bowl. Y ahora sí, a comer. Se ha dicho. Yo le agregué un poquito de salsa sriracha. Y esto. Por lo mismo es que yo les digo que yo siento que no necesita salsa. Yo lo probaría antes. Entonces, a mí la sal, como les he mencionado en el pasado, simplemente me inflama. No es que tenga calorías, ni mucho menos. Simplemente me inflama mucho. Es nomás porque retiene. A veces, por eso cuando comemos afuera, pensamos que hemos subido mucho de peso por la comida que comimos en el restaurante. Por decir, pero no es eso. A veces es la sal. Bueno, si tú sabes que no te pasaste tan bien. Muchas de las veces es el retenimiento de agua causada por la sal. No es necesariamente que haya subido de peso. Entonces, nuevamente a los dos días. Ahí estás. Es imposible a veces de que una persona diga. Ah, esta cierta comida me hizo gorda. Me hizo engorda. Me hizo subir de peso. Si tú sabes que no abusaste y no comiste más de 2.000 calorías. Es un poco ilógico que en realidad hayas aumentado de peso. O sea, grasa. Muchas de las veces es agua. Y eso es algo que a mí me tomó un tiempo como asimilarlo. Porque yo me espantaba cada vez que comía afuera. Y por eso se crean los malos hábitos. Así que piensen la próxima vez. Recuerden esta parte del video. Que les menciono que muchas de las veces es agua. Si tú sabes que no te pasaste, te cuidas y todo. Es un gran porcentaje agua. Pues, como les digo siempre. Si quieren ver videos enteros de lo que como en un día. Pueden seguirme en TikTok. Ahí les comparto lo que como en un día completo. Para que así puedan ver como yo incluyo estos tipos de comida. Normalmente si yo sé que voy a tener un desayuno más alto en calorías. 500, 600 calorías más o menos. Pues entonces yo me ando comiendo un bowl así. O si sé que voy a agregar un postre en mi día. Este bowl está perfecto. Como les digo. Baja en calorías y te llena. Yo los miro para la próxima vez. No olviden suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenido. Ahorita les subo recetas que me ayudarán a bajar 115 libras. Y sin aguantar hambre. Porque eso no queremos, ¿ok? No, se tienen que sentir con hambre nomás por perder peso. Busquen recetas así. Bajas en calorías, altos en volumen. Y van a ver como les cambia su vida. Bueno, mínimo a mí me lo hizo. Ya les miro para la próxima vez. Que tengan un bonito día. Adiós. Gracias. 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 Gracias.